6, 7, 8 y 9 de febrero se viene el festival más grande del norte argentino No soy el que más te quiere El Festival Nacional del Chocadil en Santa María con una espectacular cartelera Se me pasa la vida esperando por ti Y el lunes 9 estará el dúo más importante de Latinoamérica Poquetas Vendrá Los años El dúo Pimpinela Toma esta canción callada Alma, corazón y vida Soledad Pastoruti Los Nequis Franco Barrio Nuevo y Mariana Callón Auspicia La Municipalidad de Santa María Gestión Jorge Choper Ander